Hola a todo el mundo De un tiempo a esta parte varias personas me habéis preguntado sobre el uso de las troqueladoras que no sabéis muy bien como se usan y demás En este vídeo y otros cuantos más que voy a sacar voy a intentar explicar como se usan pero además voy a enseñaros algunos de los usos alternativos que yo he aprendido o he encontrado y que quiero compartir con vosotros Igualmente me gustaría que si vosotros sabéis alguno que no haya hecho yo aquí en estos vídeos pues que me lo digáis y así lo compartimos con todo el mundo El primer día que es hoy voy a enseñaros lo que son las troqueladoras de esquina porque no solo podéis hacer esquina podéis hacer más cosas y ahora lo vais a ver Yo la verdad que no tengo muchas y aún así siento que sobrando Yo la que más utilizo es esta que es básica y que lo que hace es esquina circulares No tiene mucha historia ni mucha parafernalia La verdad que es la que más uso porque le da una terminación muy bonita a los trabajos muy como profesional Y después la siguiente que más uso es esta que es un poco más rococo y que habréis visto ya más de una vez porque siempre la utilizo en muchos trabajos Por ejemplo veis en esta esquina está cortado con esa y demás Normalmente este tipo de esquina lo único que tienes que hacer es seguir la marca del plastiquito Aquí abajo hace un ángulo recto ese plastiquito lo metes con cuidado ¿Veis? y queda el dibujo Eso es lo básico, lo que todo el mundo hace ¿Qué más cosas se puede hacer? Pues mira, si quitamos esto podemos darle otro uso Cogemos un folio, esto para una carta por ejemplo, para cerrar una carta Y hacemos dos Como le hemos quitado los blancos sale así ¿De acuerdo? Si le hubiésemos dejado los blancos pues esto saldría cortado Además no habría entrado, habría que haberlo hecho por una esquina Bueno, esto que ya lo hemos cortado Que le hemos hecho los troqueles Lo doblamos Y lo que vamos a hacer es un cierre de carta Y ahora como han quedado estas pestañitas Metemos por las pestañitas Y cerramos Y como veis pues tenemos un cierre Ya es un oso más Al que le podemos poner la troqueladora de esquina Otra utilidad que podemos tener con las troqueladoras de esquina Como veis he sacado un círculo Y ahora lo que voy a hacer es una especie de blonda Con mi troqueladora Con esta que digo que tiene un poquito más de paracernalia Le hago el primer tal O sea, el primer mordisco Y veis que queda así Ahora lo tengo que ir taladrando del revés Para ir viendo como va quedando Y voy a intentar unir El filo de aquí con el siguiente Y lo que voy a hacer es eso Una pequeña Una pequeña blonda La verdad que es irle cogiendo un poco el truco Igualmente con este círculo Que es de donde había sacado el círculo anterior Pues voy a coger otro troquelador Y ahora lo que voy a hacer es ir trabajando Desde aquí y desde dentro Dejando Lo último pegado a A la troqueladora Esta es una hoja de prueba Pero para que veáis Esto por ejemplo Lo podemos utilizar Para un marco Como si fuera una especie de marco de foto Lo pegamos Y aquí dentro podemos poner una foto Por ejemplo Esta foto Si la recorto bien La pongo bien Y quedaría enmarcada ¿Veis? Y sin visual ni nada Ya tenéis una opción más Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo de hoy Pulgares para arriba Y si queréis saber Todo lo que va ocurriendo En este canal Solo tenéis que darle Al botón de suscribirse Y nada Eso es todo Hasta la próxima